Marilu Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Kutzamara de Pinzón Guerrero, quien fue secuestrada junto con su familia, ya fue localizada. Me estoy enlazando con mi compañero Rolando Aguilar. Rolando, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio. Pues efectivamente, la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta, escribió en redes sociales que ya había sido encontrada sana y salva Marilu Martínez Núñez. Textualmente escribió en sus redes sociales. Nos hemos enterado que la candidata y su familia se encuentran bien, afortunadamente. Estamos esperando que ella informe lo sucedido. Mientras tanto, agradezco el apoyo de quienes replicaron el mensaje y sobre todo las atenciones del gobernador Héctor Astubillo Flores. Y pues, Francisco, esta zona de la tierra caliente de Guerrero es un poco rojo y siempre en los procesos electorales, desafortunadamente, pues se han presentado varios casos similares a este, Francisco. Pues muy bien. Bueno, menos mal que está bien, que está sana y salva, ¿no, Miquel Rolando? Eso es lo importante. Así es. Afortunadamente la encontraron rápidamente y ya está en su casa. Muy bien. Bueno, gracias, Miquel Rolando. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas tardes.